Bueno, Carlos Alderete, todos hablan de González, pero vos hiciste el cuarto gol. Sí, tuve la suerte de ser el cuarto gol. La verdad que era el último sacrificio ya, había que llegar el empate, estaba duro el partido, pero tenía mucha confianza. Y entró justo, la verdad que... Te lo grité con él mi vida. Sí, eso te iba a preguntar, lo gritaste como el mejor gol de tu vida. Vivo hasta acá en la camiseta, pero pensé en la amarilla. Tengo varias azules, así que digo, una más. Pero gracias a Dios, se ganó por penales. Bueno, sacrificio todo el campeonato este. El partido, te iba a decir, es un resumen de todo lo que hizo Zanka en el campeonato. Mucha fuerza, mucho empuje. Sí, sí, esto creo que... Como siempre, nosotros creo que tenemos confianza y creo que todo el equipo sabe que los huevos de Zanka no los tiene cualquiera. Creo que los partidos los ganamos con fútbol y mucho huevo, que es fundamental nosotros. Le decía a Marcelo que muchos lo daban por perdido a su torneo. Muchos no creían en Zanka. Sí, creo que vamos de menor a mayor. Por ahí, sinceramente, nos pesa un poco la edad mucho. Nos cuesta porque no estamos entrenando seguido. Pero bueno, en la cancha transformamos y somos Zanka que todos quieren. La dedicatoria del título, ¿para quién? Siempre, mi familia, mi hija, mi señora, los chicos, el equipo. Y para toda la echada. Que lo siguen siempre. Muchas gracias, Carlos. Y felicitaciones por el gol y por el título. Dale, gracias. Gracias.